En esta ocasión vamos a aprender el tema El Primer Tonto al ritmo de bomba Versión bomba ecuatoriana que en ritmo bomba titula el tema Quiero una respuesta Esta canción la vamos a aprender en tonalidad de la menor y pues los acordes a trabajar serían La menor, do mayor, fa mayor y un sol mayor Al ritmo de bomba que realizamos apagamos dos para arriba, apagamos y abajo Y nos queda Comentarles que esta canción se encuentra en el cancionero Mix Bombas y Albazos Que si ustedes ya tienen esta unidad chévere, practiquen, es el tema número 26 del cancionero Y pues si no, y a las personas que deseen realizar la compra de esta unidad o cualquiera de los 7 que dispongo O a su vez recibir clases de guitarra más detalladas directamente con mi persona Un mensajito al número en este lado de la pantalla para cualquier información Sin más que decir, con la demostración el tema les quedará e iría Dice Un mensajito a este número y pues nos estamos viendo en el próximo videotutorial Chao